Madre mía chicos, acabo de comprarme un juguete por internet y tengo envío gratis, o sea, creo que debería llegar en cero coma, o sea, esto del internet es lo mejor que hay, mira, a ver, cerramos sesión y listo, vale, supuestamente el paquete me llega en 10 segundos, que dice, imposible chicos, que me compro el juguete y ya me ha llegado, tío, espérate, un momento, si está, está ahí fuera el juguete, un momento, un momento, este no, este no es el juguete que he pedido yo, no, no soy el juguete que he pedido, pero estoy aquí, tienes que cuidar de mí, hola, como que, un momento, Un momento, tú, tú eres Chucky, no, en serio, tú crees que eres Chucky, el muñeco diabólico, sí, ese soy yo, escúchame, tengo que poner el reto de likes, vale, ¿cuál va a ser el reto de likes, Chucky? Si nos dan todos likes rápidamente y se suscriben y comentan la palabra Chucky, les voy a matar, pum, vale, pues ya chicos, ya que habéis escuchado a Chucky el muñeco diabólico, todos tienen que reventar el botón de like, ahora mismo no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo y además hay que comentar la palabra Chucky o si no, nos va a matar, vamos chicos, reventar el botón de like. Chucky, una pregunta, ¿tú qué haces aquí fuera de mi casa? Pues que si el juguete que has comprado, bueno, no, en verdad no, no te voy a mentir, el pedido lo he interceptado y me he colado yo en el envío, hola. ¿Cómo que? ¿Cómo que? O sea, iba a venir mi juguete y tú has solapado el juguete por ti, o sea, en plan. Exactamente, pero escúchame, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? Que si no cuidas de mí, te voy a matar. ¿Cómo que? ¿Cómo que yo cuido de ti? Ni que fuese tu padre. Pues lo vas a hacer, ¿eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que voy a ser tu padre? ¿Qué dices? ¡Ay, mira Chucky! ¿Qué es eso que hay ahí allá? ¡Madre mía! ¿Cómo has abierto la puerta? Soy un juguete, puedo hacer cualquier cosa. Vale, 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 eh, 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 bueno, pues entonces a partir de este momento vas a ser mi esclavo. Yo soy el rey de esta casa, si no te voy a matar. ¡Ah! Pero ¿por qué te pegas? ¿Qué me has dado con el cuchillo? ¡Asesino! Ah, pero ¿por qué te pegas pasando con el cuchillo? ¡Asesino! ¡Que te calles, coño! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces remelándome? A ver, escúchame, ¿vale? Vamos a hablar como personas civilizadas. Vale, como personas civilizadas. Yo no soy tu padre, ni tu esclavo, ni nada. Soy Masi, soy youtuber. ¿Cómo dices? Soy youtuber. ¡Ah! Vas a ser mi esclavo a partir de hoy. No, 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 no me parece bien, eh. Sí, sí, no, sí, sí, no. ¡Ah, ah, ah! Porque si no soy tu esclavo, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Vas a matar a todos mis amigos, eh? Eh, sí, de hecho voy a matar a todos tus amigos, te voy a matar a ti, voy a matar a tus papás, a tus mamás, a tus abuelos y a todos tus amigos, sí, eh, sí. ¿Y qué gano yo siendo tu esclavo? ¿Que qué ganas tú siendo mi esclavo? Literalmente nada. Eh, entonces, ¿por qué deberías hacerlo? ¿Porque te mato? Eh, vale, vale, a ver, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Mira, yo hoy te llevo para donde tú quieras y tú, en plan, consigues otro esclavo, ¿vale? Eh, no. Y me dejas vivir, que tengo cosas que hacer, que soy youtuber. Eh, vale, vale, no. Eh, a ver, ¿y qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu plan? Pues ahora mismo vas a venir conmigo, ven, acompáñame, ven, me acompaña a comer. No, pero es que, ay, que se me, que se me cogeran las papas. Ah, vale, 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 voy, voy, venga, voy, vale. Oye, ¿y por qué duermes aquí como el niño Jesús? Agarra mi cama, porque soy pobre. Eh, vale, pues mira, ah, mira, pues mira, si no te importa, vas a dormir aquí. Si no te importa, te vas a subir en el coche y vas a conducir hasta el McDonald's, venga. Vale, vale, venga, yo te quiero comer, venga. Venga, ¿por qué te cagas dentro del coche, Chucky? ¿Estás riendo de mí? No, 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 me estoy riendo contigo. Ah, ja, 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 mira qué risa que me hace. Venga, esclavo. Ya, ya voy a aparcar, ya voy a aparcar, un momento. A ver. Sí, sí, pero aparca bien, ¿eh? Ah, ahí, ya está. Pues ahora quiero que me invites a comer, venga, tira. ¿Cómo que? Pero, oye, no he traído dinero. Venga, pues paga sin carnes, que me tendré la gana. Que venga, hombre, camina. No me pegues, no me pegues, no me pegues. Vale, ¿y qué es lo que quieres? ¡Ah, sí! ¿Estás bien, está? Me he resfriado, pídeme un café caliente y pídeme una hamburguesa, venga. Hola, buenas, quería pedir un McMenú Big Mac con papas deluxe, Coca-Cola cero, 6 nuggets y luego pa... ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, quiero que te cueles ahí dentro y agarres tú las hamburguesas y me las saques. Eh, ay, 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 Dios mío. Ah, gracias por mi hamburguesa, gracias, gracias, venga, hasta luego. Venga, gracias. Muy bien, muy bien. Vale, ya tengo aquí tus hamburguesas, Chucky. Venga, muchas gracias, tíralas, tíralas, por favor, tíralas, tíralas. Pues nos vamos a comer aquí. Venga, sí, venga, ponlo aquí, venga, mismamente, me vale, venga, yo quiero comer. Venga, dale, hombre, venga, rapidito, hombre. Vale, voy, voy, y esta para mí, supongo, ¿no? Venga. Tengo otra para ti. Oye, Chucky, una pregunta. ¿Qué? Es que tengo curiosidad por saber una cosa. ¿Qué? ¿Qué sabes? ¿Y en qué momento decidiste que ibas a venir conmigo? En el momento, en el que me he enterado de que un amigo tuyo le debes dinero. Vale, a ver, es una larga historia, pero a ver, Chucky, ¿podrías haber atormentado a otra persona? Yo que sé, al calvo, por ejemplo, a heridas. Este calvo no debe dinero a otro amigo suyo. Al loop. Tampoco. Eh, por ejemplo, a Cell. ¡Que te calles! Vale, yo solo quiero saber por qué quieres que yo sea tu esclavo. Porque es divertido, porque además tú tienes muchas visualizaciones de esas, de YouTube ese, ¿no? Ah, vale, es porque quieres ser famoso. Eh, sí, sí, exactamente. Vale, pues mira, mira, tengo una idea. Mira, grabamos una serie juntos, si quieres, ¿vale? Pero a cambio me dejas en paz. Y ya tú te haces famoso y montas tu propio canal de YouTube. Y si quieres, te hago también un café. ¿Quieres un cafetito? También te lo preparo, no hay ningún problema, ¿no? No, yo digo para que seas famoso, lo que tú quieres, ¿no? Sí. Por eso yo te llevo la fama. Hazme un canal, venga, canal. Chucky, Chucky, el niño. Chucky 777. Buah, escúchame, tengo una idea que es una locura, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué me hago el canal de verdad? Te vas a hacer un canal... Bueno, vale. ¿Te imaginas? Venga, tú me ayudas a ganar suscriptores de eso, venga. Sí, sí, pero entonces me dejarás ser libre. No. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Yo lo decía para que a cambio de que tú consigueses tu sueño de ser el muñeco diabólico YouTuber, pues me dejas en paz. Literalmente no ganas nada. Pero entonces, ¿por qué deberías hacerlo? Porque me da la gana. Venga, hombre, entra. Pero a ver, ¿qué vas a hacer? Mira, mira, mira. Mira, a ver, para, 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 eliminar el canal. ¡No! ¡Hala! ¿Has quedado en el paro? ¿Qué se siente? Ah, pero has borrado el canal que no era. ¿Ah, sí? No, 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 no. Ya está, te desconecté el internet. ¡No, no, no, que me vea! ¡No, que me mata! Bueno, entonces, párate. Me mato, eh. A ver, mira, yo si quieres, mira, digo, a ver, mira, eh. ¡Venga, seleccionó mi nombre! Hola, chicos, ¿qué tal? Mira, me gustaría que os suscribísseis al canal de mi amigo Chucky. Chucky es un gran youtuber, sube gameplays y tutoriales con Loquendo. Ya está. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y Full HD. Quiero, quiero, soy Chucky el crack. Vale, eh, se llama Chucky el crack. Pero porque soy un crack. Porque es un crack. Y dices que soy muy guapo. ¡Y es muy guapo! Y tiene mucho carisma, hace muy buenos videos. Y hace muy buenos videos. Y Masi es su esclavo. ¡No, eso no lo voy a poner! ¿Qué no? ¿Seguro? A ver, Chucky, yo creo que deberías primero... Y Masi es su esclavo. ¡No! Antes de ser youtuber, Chucky, deberías de ser gamer primero. Venga, pues enséñame a ser gamer de esos. Un gamer de esos, sí. A ver, cosite. Pero no... Mira, aquí, aquí, mira. ¿Qué? Te sientas ahí y te pones a jugar. Pero tienes que pasarte horas, semanas, años jugando para ser un verdero gamer. ¿Y quieres jugar con una gamer cube esto? ¿Qué es todo el año la pera? Bueno, puedes jugar al Pokémon Colosseum. Puedes jugar al Mario, al Animal Crossing. No, a mí me das algo de calidad. Si no, no lo hago. Vale, venga. Ven para aquí y para afuera. Mira. ¿Qué te parece que juegues a la Nintendo Switch? Tampoco. Quiero un PC gamer. Muy caro. Bueno, un PC gamer muy caro. ¿Qué me haces un PC hombre? Sí. Pero es que solo tengo el mío. Anda, pues mira, ya es mío. ¡Ospérate! ¡No, no, no! Ya sé, ya sé, ya sé cuál. Ven, sígueme, sígueme. ¿Qué? Vamos a ir a visitar a... ¿Eh? Me vas a ver de tu amigo el calvo. ¿Cómo lo sabes, eh? Porque sé muchas cosas. Es que Panky siempre es como el de repuesto, ¿sabes? Para chicas también es el amigo que consuela, pero luego no liga. Consuela. Vale, venga, Chucky, abre la puerta. Venga, fuérzala. Consuela de zapato. Venga, consuela de zapato. Ahí está, perfecto, perfecto. Vale, creo que su ordenador estaba en la parte inferior de la casa, Chucky. A ver... ¿Dónde quedo yo? Este, este, este. Este es el bueno. Mira, mira. Tiene tres pantallas, ¿eh? ¡Quita, hombre! ¡Malezas! Pero aquí no, que es en la casa de Panky. ¡No, no, chicos! ¡El Chucky, el asesino! ¿Qué pasa? ¡Wassassass! Pero, oye, ¿qué tipo de gameplays quieres hacer, Chucky? ¡Quita, hombre! ¿Qué quieres jugar a Fortnite? No, ya es que lo he jugado. ¿Entonces a qué quieres jugar? ¿Qué vas a grabar? ¿Qué voy a grabar? Sí, y la silla gamer también. ¡Llévatela! No sé, ¿cuál va a ser tu juego? ¿A qué te vas a dedicar? A grabar League of Legends. Pero eso, eso a la gente no le gusta, ¿eh? ¿Cómo que no? Deberías de jugar a Fortnite o al GTA. Sí, San Andreas. Venga, tira para casa. Vale, voy a aparcar el coche. ¡Ah! ¡Me has atrepellado! Cuidado, perdona, Chucky. A la próxima te mete un cuchillo en el culo. Vale, no, perdona, perdona. A ver. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Chucky? Yo creo que deberías de irte a practicar a un campamento youtuber de esos, ¿eh, Chucky? No, me hace falta eso. Quita, quita cosas, quita. Esto fuera, el sofá no vale para nada. Venga, librería. Venga. ¿Pero por qué me has quitado? ¿Vas a ponerse en el suelo? Sí, me voy a ponerse en el suelo, ¿vale? Soy chiquito. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema conmigo? De verdad, me estás tocando las narices ya, ¿eh? No puedes poner nada ahí, que hay un interruptor. ¿Qué interruptor de qué niño? Venga, tira. Ah, voy a poner el interruptor aquí. ¿Y ahí te vas a quedar tú jugando? Sí, me voy a quedar aquí. Mira, estoy preparando mi setup. Mira, el fondo es este. Pero sí que no. ¿Cómo vas a poner una librería? Hala. Hala, silla. Aquí encima, porque yo lo hago desde... ¿Por qué? A ver, si te tienes la silla. No, no, espérate. Espérate. ¡Ay, quita, quita! ¿Qué es pasando? No sé. Bueno, a ver el video Hola chicos, en este video vamos a ver como mato a Masi ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Eh! ¿Qué hace? ¡No! 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 ¡Que me mata! ¡Pero si yo era tu esclavo! ¡Si te he hecho todo lo que quería! ¡Chuki, bailita Chuki! ¡Chuki, bailita Chuki!